Música Bienvenida la competencia Alberto igual siempre nos hace remar bastante kilometraje Tenemos lo mejor que hay aquí, está en San Pedro de la Pasta José Luis, está Julián, está Felipe Soli Entonces entre los cuatro ahí estamos acostumbrados a remar y remar alto kilometraje Remar con los jóvenes de tal que el día de hoy fue duro La verdad es que estábamos ahí palo a palo cada vuelta Ahí casi peleando pero son cosas que pasan en cada competencia Y lo importante es dejarlo en el agua y ya fuera el agua es seguir con el espíritu deportivo que tiene que ser limpio Pero fue entretenido, la verdad, Quillón tiene un buen potencial, una laguna buenísima Acompañó bastante el clima, hay una buena temperatura y no hay tiempo, eso es lo importante Me sentí muy bien, un poco ansiosa y un poco de ilusión porque hace tiempo no competíamos Entonces estábamos feliz y además de ver a todos nuestros compañeros y además compartir con las canoas y con otras disciplinas Entonces igual es enriquecedor para todos Estuvo muy bien, está súper buena y además que, bueno, en las condiciones que estamos Igual es como se agradece cualquier organización que hayan porque no tenemos competencia Entonces está muy buena, full, excelente la organización Para mí participar en una maratón igual es entretenido, tener más roces Poder compartir ahí con niños de menor edad que yo Tratar de ir a ayudarnos en el camino Y la verdad que la preparación igual ha sido un poco difícil por los temas de la cuarentena Y bien, súper bien la experiencia Mira, muy contento porque, claro, el desarrollo ha sido muy tranquilo Hemos tenido un aforo que nos permite, digamos, tener una competencia más tranquila Con distanciamiento social, ¿cierto? Y además que los resultados también han sido muy buenos porque la relación de lo que se dio hoy en día Fue a través de zonas y hoy en día tenemos un nacional en donde vienen los mejores de Chile Fuera del calor todo bien, la ola era normal Porque eran muchos calles, entonces la ola iba a quedar igual Pero viento no se levantó mucho por lo menos, pero calor hace mucho Entonces uno se insola mucho al momento de competir en la maratón Acá en Quillón, la laguna espectacular, estuvo muy entretenida la regata Mi categoría es Master A, mayor es de 40 Y no, fue muy muy entretenido Participamos todas las mujeres juntas, de todas las categorías Entonces habíamos hartas mujeres en el agua, estaba muy muy entretenido Bueno, el evento de maratón, el primero que se realiza dentro del calendario federativo Es un evento que cuenta con la autorización del Ministerio del Interior, Ceremi de Salud Y obviamente el Departamento de Ciencias del Deporte Es un protocolo riguroso con el cual se lleva trabajando varios eventos previamente Este es el primero que se lanza de maratón y gracias a Dios hemos tenido una nota 7 en este evento ¡Gracias! 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 ¡Gracias!